El día de la madrugada, domingo en la madrugada mejor dicho, se piden tres coches de la agencia para el barrio San Jorge y en esta solicitud se llega a un lugar donde se encontraban, digamos, un distinto grupo de adolescentes y personas quizás mayores, no sabía decir en este momento qué tipo de edad tenía, en una tribuja con proyectiles cementicios, es decir, se estaban tirando con piedra. O sea, cuando, discúlpame Ariel, cuando ustedes llegan, esto ya estaba en curso. Sí, 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 porque dos autos directamente desisten de tomar el pasajero y uno de los autos toma el pasajero entendiendo que podría devenir en algo mayor si uno hace abandono de persona. En ese momento se piensa en la protección, digamos. Claro, digamos, se prioriza la protección del usuario en este caso. Y desde ahí es que, en realidad, el auto toma el pasajero y con violencia le tiran dos piedrazos a la luneta trasera tocando una primero la antena que tienen todos los vehículos para comunicarse con la central y impactan los dos proyectiles en la luneta rompiéndola. Tengo entendido que uno golpeó a uno de los pasajeros que estaba adentro y otro de los proyectiles pegan el costado en la puerta trasera. O sea, Ariel, por lo que estás contando, podríamos estar hablando de una tragedia tremenda, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que podría haber lastimado mal. Sí, 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 mencionamos y dimensionamos y nos entendemos un poco si podría haber sido, podría haber pasado para mayores, entendiendo ya que ya están mayores, ¿no? Yo, como dueño de la agencia, ya vengo sufriendo desde la semana pasada, digamos, la semana anterior, también hubo un grupo de adolescentes que se metió adentro de mi empresa a pegarle a dos adolescentes, a los cuales a uno le lastimaron la nariz. Están todas las cámaras, yo tengo cámaras en las agencias y que, por lo tanto, está todo registrado, lo cual la policía, la policía de investigación, ha hecho uso de esas cámaras para poder determinar quiénes son los menores involucrados. Y ahora esta semana nos encontramos por eso ya, donde, digamos, la gravedad del caso fue peor porque, bueno, resultó uno de nuestros vehículos con daños. Ariel, me decís que, bueno, ¿qué te ha dicho la policía en este aspecto, no? Bueno, con respecto a esta última situación, no he hecho nada todavía, no se ha presentado nada. Yo sé que el posteo que hice ha tenido trascendencia local y en otras localidades, llegando hasta a preguntarme otros medios de comunicación hasta de Carlos Paz, qué es lo que le sucedió, lo cual no quise dar notas, ¿no? Bueno, el motivo no es ese, el motivo es que nos cuiden, que nos cuiden. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad, nosotros prestamos un servicio público y que nos cuiden. Lo único que estamos pidiendo es eso, ¿no? No podemos nosotros dar garantías del cuidado de un pasajero que a nosotros no nos dan garantías del cuidado que a nosotros. Entonces, la policía está actuando, está haciendo, está reviendo, está observando. Ya tiene registrado por lo menos a tres o cuatro individuos. Pero bueno, obviamente que todos son los procesos que van a llevar su tiempo. Ariel, ¿ustedes aprecian que esto se está intensificando en la noche? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, esto se está viendo ya, digamos, grupos de adolescentes con un grado de violencia tan elevado y en desigualdad. Porque no es que sea, volvamos a nuestros tiempos. No, se están dando estos ataques de patota y en manos, sí. Claro, antes era uno a uno, cara a cara, ¿no es cierto? Cuerpo a cuerpo. Ahora son 15 contra 1, 10 contra 1 y estamos pasando, justo estamos pasando por un momento nacional, creo, de concientización con respecto al caso Tosa, como para poder tener ciertas charlas en las casas para concientizar de esto, ¿no? Y no tener que llegar al grado de sufrir lo mismo que sufre en las grandes ciudades, ¿no? Gracias. 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 Gracias.